Yeah, 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 yeah Duco, Hassan Modialo está en la casa, baby Yeah Quiero un Felipe Patea y Rale Cartier Para no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer Duplico otra vez, subo como el dólar Viven por dientes, mi name Mi nombre es mi ex, Charo para el Lola No me gustaron sus reglas, si fue Y vuelto que lo trae tía en el dólar Me cruce la cuchicón y son de night Pusica tenés, estoy que goteja Sigo volando ciudad en ciudad Dumbando el club, lloré paraneo Con cara de que nada va a salir mal Soy un rostar, estoy que goteja Estoy donde yo le dije que iba a estar Y desde donde está no lo veo Me puse la cuchicón y son de night Pusica tenés, estoy que goteja Sigo volando ciudad en ciudad Dumbando el club, lloré paraneo Con cara de que nada va a salir mal Soy un rostar, estoy que goteja Estoy donde yo le dije que iba a estar Y desde donde está no lo veo Nightlife, fanlife, secuencias que van a mil Falta calma, por eso te muestra No sé cómo dormiré ya Seis AM vuelo con Madrid Y mientras fumo le pido a la luna Volver a verte Y yo no sé qué voy a hacer Solo siento que me va a atrapar Lento a la muerte, mujer Me puse la cuchicón y son de night Pusica tenés, estoy que goteja Sigo volando ciudad en ciudad Dumbando el club, lloré paraneo Con cara de que nada va a salir mal Soy un rostar, estoy que goteja Estoy donde yo le dije que iba a estar Y desde donde está no lo veo Me puse la cuchicón y son de night Pusica tenés, estoy que goteja Sigo volando ciudad en ciudad Dumbando el club, lloré paraneo Con cara de que nada va a salir mal Soy un rostar, estoy que goteja Estoy donde yo le dije que iba a estar Y desde donde está no lo veo Llegando a los dos Continuando por los dos Pusica tenés, estoy que goteja